¡Uno! ¡Cuenten uno! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Vengan a YouTube! Hola, ¿qué tal amigos de Leister y su mundo? Hoy le tengo una gran sorpresa a Leister que está cumpliendo años y también le llevó su placa de YouTube de los 100.000 suscriptores gracias a toda esa gente que nos ha apoyado, que nos ha respaldado y nos siguen apoyando. Vamos a ver cuál va a ser la reacción de Leister ahora que vea su tan anhelada placa porque él está esperando su placa desde hace rato. Vamos a ver su reacción. Bueno mi gente linda, le vamos a vendar los ojos a Leister para ver su reacción. ¡Vengan! ¡Vengan! ¡La piñata! ¡Vengan! ¡Vengan! ¡Uno, dos, tres! ¡Una placa, YouTube! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Abracela a tu taylo! ¡Ayúdo! ¡Tu placa, mi amor! ¡Vamos! ¡Ayúdo! 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 ¡Oye, gracias! ¡Que Dios te bendiga! ¡Esto es tu primer logro! ¡Es nada atrás! ¡Es el primero de muchos! ¡El primero de muchos! ¡Gracias a Dios! ¡Gracias a los terribles! ¡Gracias a todas las personas que han apoyado este proyecto! ¡Que no ha sido nada fácil! ¡Pero el que Persever alcanza! ¡Y yo sé que se vienen muchas cosas lindas! ¡Gracias! ¡Gracias!